Las familias felices suelen estar llenas de personas que hacen lo que aman. Sandra tiene suerte. Puede grabar TikToks mientras sus padres están ocupados salvando a la humanidad. Me pregunto cómo es ser hijo de superhéroes. Uff, ¿hay algún superpoder que haga que nunca te pierdas la alarma? Incluso los superhijos se encuentran con este molesto problema por la mañana. Entonces, en un apuro, a veces ocurren accidentes. Y puedes tomar un micrófono en lugar de un cepillo de dientes, por ejemplo. Supermamá está haciendo un superdesayuno. Nikki no tiene mucho tiempo libre. Después de todo, el mundo no se salvará solo. Pero también es más fácil para ella cocinar. Nadie prohíbe el uso de superpoderes en la vida cotidiana. ¡Achú! ¡Vaya, no otra vez! Las galletas están quemadas. Pero su amada hija no se quedará sin desayuno. Es hora de sacar las frutas y las verduras. Es buena para ella. Y será relajante para la supermamá después del fiasco de las galletas. ¡Oh! ¿Cuántas veces te dije que no te acerques sigilosamente? Hay algunos chistes a los que Sandra no puede acostumbrarse. ¿Estás lista para aprender algo nuevo? Date prisa, ya llegamos tarde. ¿Qué tal si tomas el coche? No lo creo, cariño. Sandra, súbete a mi espalda. La dirección está establecida. La aceleración está encendida. ¡Vámonos! Eso fue un poco agitado. Pero bueno, ahorraron gasolina. Unos minutos de miedo y Sandra está en la escuela. Que tengas un buen día, cariño. ¡Adiós! ¿Cuándo le comprará un casco a su papá? Ella también dejó su peine en casa. Tendrá que ir a clase con este aspecto. Tal vez nadie se dé cuenta. Oh, no. Todo el grupo está aquí. No puede dejar que la vean. Solo les daría algo de que reírse. ¡Ah! Es hora de prepararse para lo peor. Las chicas malas no son agradables con los nerds. Así que parece que Sandra tiene serios problemas. Es bueno que el corazón de una madre lo sienta todo. Mi hija está en problemas. Debo volar al rescate. Esto es inaceptable. Tiempo, detente un minuto. Creo que estás enojada porque no tuviste tiempo para desayunar. ¿Qué tal unos pasteles? Ahí tienes. Y tu cariño, da un paso atrás. No tienes nada que hacer acá. La congelación desaparece. Y las chicas malas obtienen lo que se merecen. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Vaya, esta amistad terminó muy rápido. Y ahora todo el mundo se ha olvidado de Sandra. ¿Qué adolescente diría que no a una hamburguesa y un refresco? Sandra tampoco puede resistirse a la comida chatarra. ¡Mmm! ¡Está delicioso! El teléfono suena siempre en el momento más inoportuno. ¿Qué pasa, mamá? Hola, mamá. ¿Crees que haya algún problema con la conexión? No, está bien. Es solo que la astucia es uno de los superpoderes de Nikki. ¿De qué otra manera se puede hacer que un niño coma saludablemente? Vamos, mamá. Tú y tu comida sana otra vez. El amor de la escuela secundaria siempre es muy emocionante. Oye, siempre he estado enamorado de ti. ¿Quieres salir? ¡Qué sorpresa! Pero este no es el tipo de chico de Sandra. Lo siento, tengo que estudiar. Pero el chico no se calla. Y el superpapá siente una situación tensa. ¡Oh, casi lo olvido! Oh, sí. Tirar la cadena del inodoro y bajar el asiento es algo que solo los verdaderos superhéroes pueden hacer. ¡Shh! No viste nada. ¿Cuál es la mejor manera de disfrazarse en la escuela? ¡Conviértete en el director! Joven, ¿qué crees que estás haciendo? Y se hace justicia. Parece que acaba de ser expulsado. Todo salió a la perfección. Vaya, bueno, casi perfectamente. Pobre director. La mejor parte de la jornada escolar es el final. Por fin puedo sentarte y charlar con tus amigos. ¡Oh, se acabó la escuela! Sandra debe haber estado esperando. Las mamás son tan mamás. Nikki interrumpe la conversación y se lleva a su hija. ¿Vamos al parque mañana? ¿Vienes con nosotras? ¿Sandra? Oye, ella estaba aquí. ¿Qué fue eso? Bueno, estamos en casa. ¿No es genial? Date prisa y ciéndate a la mesa. Los superhéroes hacen sus deberes inmediatamente después de la escuela. Un padre no puede soportar ver a su hija tan triste. Cariño, ¿qué pasa? Quizás debería decirle que su hija ha crecido y necesita algo de libertad. No, eso le rompería el corazón. Obtuve una mala nota en mi examen. ¿Cuál es el problema? Especialmente cuando papá tiene supervisión. Dame ese papel. Papá toma la prueba, entrecierra los ojos, una pequeña corrección con láser y está listo. Una A más. Resulta que corregir las notas es muy fácil. Es lindo, por supuesto. Pero la maestra probablemente no lo apreciaría. Oye, Sandra, ¿quién va a limpiar? En una familia de superhéroes es costumbre ordenar juntos. Mientras Sandra sufre por una camisa, su madre no pierde el tiempo. Nikki corre por el apartamento como una aspiradora. Bueno, polvo y desordenes agradables, cuidado. Las cosas están en su lugar y el polvo huye con miedo. Dicen que la prisa genera desperdicio, ¿no? Los superhéroes nunca han oído hablar de eso. Un toque final. Oye, hija, ¿cómo estás? Nikki limpió todo el apartamento antes de que Sandra pudiera parpadear. ¿Por qué tardas tanto? Tomás tiene programada una limpieza de cocina. Uf, hay mucha basura aquí. Palomitas, botellas, cáscaras. ¿Por qué tomarse tantas molestias cuando puedes usar superpoderes? Pon toda la basura en el cubo en un solo movimiento. ¿Qué podría ser más fácil? ¿Se ve mejor? Nikki probablemente encontrará algo de lo que quejarse de todos modos. Y ahora hay que sacar la bolsa. Aunque hay al menos un par de cuadras hasta el basurero más cercano. Oh, no. ¿Quiere tirar su basura en el jardín del vecino? De ninguna manera. Un lanzamiento poderoso, más un cálculo súper preciso de la trayectoria, y la bolsa entre en el bote de basura. Buen trabajo, superpapá. Los padres superhéroes son geniales. Pero a veces pueden ser molestos. Todo lo que Sandra quiere hacer es relajarse. Pero ella nunca descansará. Su supermamá ha decidido hacer una broma a su hija. ¡No! Sandra va volando hacia la estratosfera a la velocidad de la luz. ¡Guau! ¡Qué viaje! Me pregunto qué planeta es este. Bueno, tal vez al menos pueda tener un descanso en el espacio. ¡Oh, no! Los mismos problemas de aquí que en la Tierra. Chicas malas. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Te gustaron estos superpadres? ¿Quieres saber qué pasa con Sandra a continuación? ¡Hazlo saber en los comentarios! Asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal si eres nuevo. Haz clic en la campana para no perderte ninguna historia de Troom Troom Wow.